Hola amigos youtubers, bueno, a petición vuestra voy a hacer este vídeo en el que voy a ver cómo vamos a ver cómo quitar el famoso triángulo amarillo que nos sale cuando tenemos nuestro terminal ruteado o con una custom ROM instalada. Bueno, yo ahora tengo una versión oficial, pero al tenerlo ruteado en el momento que lo ruteamos o le instalamos un recovery no oficial, pues nos sale el dichoso triángulo amarillo y además de esto os voy a mostrar algo que también sale Bueno, vamos a ver qué es la versión que tengo, cuál es la versión, sería la última oficial de Samsung la Jelly Bean 412, pero el kernel que yo tengo es ruteado, con lo cual no es una versión oficial Bueno, le decimos apagar el terminal y vamos a iniciarlo en modo download para que veáis aparte del triángulo amarillo, que lo veremos cuando arranque, también lleva un contador de flaseos este contador de flaseos es como si dijéramos un contador de roots o de custom ROMs instaladas sobre todo a través de Odin. Bueno, le iba a sacar la batería, pero no es necesario pulsamos volumen abajo abajo, home y power simultáneamente y entramos en modo download ahora pulsamos volumen arriba y así es como lo tenemos cuando vamos a flasear con Odin Bueno, pues aquí tenemos, si lo veis, que pone dos conts, lo veis ahí arriba pone dos conts porque llevo dos flaseos no oficiales, por así decirlo uno para instalarle el recovery y otro para el root con lo cual son dos flaseos no oficiales bueno, pues dicho esto, vamos a ver la forma de quitar ambas cosas al mismo tiempo es decir, de dejar nuestro contador de flaseos a cero y además quitar este triángulo amarillo que queda muy feo además es importante saber que cuando nosotros un día lo tuviéramos que llevar al servicio técnico este triángulo amarillo no puede aparecer y el contador de flaseos, por supuesto, tiene que estar a cero si estáis en otras versiones que no sea esta podéis visitar un vídeo que yo tengo ya de este modelo, de cómo quitar el triángulo amarillo vale, y aparte de eso, vamos a ver aquí cómo hacerlo bueno, pues entraríamos en el Play Store bueno, no está el Play Store no tengo cuenta todavía añadida aquí así que lo vamos a ver directamente en el ordenador aquí tenemos en el Google Play la aplicación que nos soluciona esto y se llama Triangle Away ahí lo tenéis el nombre Triangle Away vale, no es gratuita como veis y además está hecha por el mismo que flasea perdón, que rutea todos los kernels vale bueno, pues ahí la tenéis podéis descargarosla desde el Google Play o podéis descargarosla desde otros sitios bueno, no digo que no haya otros sitios donde descargarla desde luego si buscáis un poco la podéis encontrar bueno, vamos a ver yo ya la tengo instalada y vamos a ver cómo se haría bueno, aquí tengo la aplicación instalada la ejecuto pide permiso root, por supuesto y ahora me dice que mi dispositivo es un GTI 9100 es correcto continuar me acaba de decir también que esto lo tengo que hacer bajo mi responsabilidad puesto que vamos a tocar cosas un poquito delicadas de nuestro terminal bueno, pues si le damos a Current Status en teoría en otros terminales no sale cuántos contadores llevamos pero aquí, por lo que sea, no me sale bueno, no hay problema simplemente tendríamos que darle donde pone Reset Flash Counter le damos ahí le damos a Continuar y nos reinicia el terminal y ahora vais a ver lo que sale en pantalla nos sale todavía el triángulo porque no lo ha hecho y ahora nos sale esto en el cual nos dice que volumen abajo es cancelar y volumen arriba es proceder pues le damos a Volumen arriba y ya nos está haciendo este proceso listo como veis el triángulo amarillo ya no aparece y el contador de flaseos lo vamos a ver también ya puestos bueno, no es bueno quitar la batería así a pelo pero merece la pena para poder verlo el contador de flaseos, como veis pone que no que no he flaseado ninguna ROM no autorizada o no legal o no stock de Samsung no oficial ¿vale? de hecho pone aquí que es una Samsung oficial ¿lo veis? bueno, pues esto es todo es la única forma de quitar las dos cosas al mismo tiempo tanto el triángulo amarillo como el contador de flaseos y por supuesto el terminal sigue funcionando perfectamente y no afecta a nada ¿es necesario hacer esto? bueno no es necesario es decir, podéis trabajar con el terminal sin ningún problema teniendo el triángulo amarillo y el contador de flaseos con 15 es decir, yo he llegado a tener hasta 20 el contador de flaseos no pasa nada no pasa nada siempre y cuando no os moleste ese triángulo amarillo que no os resulte feo ni os estorbe y que no lo tengáis que llevar al servicio técnico para cualquier cosa eso, por supuesto así que nada eso es todo ahí queda la información os dejo también abajo el link del Google Play del programita y hasta el próximo vídeo